Hola, qué bueno que estás aquí. En esta ocasión nos toca ver juntos un juego con grandes rondas de bonificación, fantásticos giros gratis y un juego de apuestas que te encantará. Además, un premio mayor progresivo que se puede activar aleatoriamente después de cualquier giro ganador. Suena bien, ¿no? Se trata de Asian Dime Speed. Vamos a ver. Se trata de un juego de cinco rodillos creado por la familia EGT, expertos en este tipo de máquinas. Como puedes ver, es posible elegir apuestas entre 30 créditos y 600 créditos. Simplemente haz la apuesta para obtener un giro o alguna ganancia. Ya sabemos que EGT es garantía cuando se trata de temáticas asiáticas. Este juego no es la excepción. Verás que los símbolos que pagan menos son A, K, Q, J y 10. Los símbolos que pagan más incluyen una estatua de oro, un juego de linternas, una olla estampada, el pez, yinja y un dragón. El comodín es un disfraz de león tradicional, como se acostumbra en la danza del león en el año nuevo chino. Y el scatter de giros gratis es un tigre. Las características especiales en Asian Dynasty incluyen algunas que son características de tus juegos favoritos. Primero están los giros gratis. Vas a notar que para activarlos debes obtener al menos tres dispersiones de tigre. Esto te dará 15 giros gratis y un pago disperso. Nota que el comodín sustituye a todos los símbolos en los giros gratis, a diferencia del juego base donde no sustituye al scatter. Como notaste, los símbolos tienen mucha calidad y aunque puede ser que tenga una volatilidad menor en comparación a otros juegos, lo compensa muy bien con los juegos de bonificación como el fabuloso jackpot progresivo. Nos encantaría saber qué opinas, así que no olvides dejar tus comentarios en este video y suscribirte a todas nuestras redes sociales para ver los juegos que tenemos para ti en tu lugar favorito, Caliente Casino. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!